...que sí... Voy llamando a los chicos... Ya está transmitido... Y chicas, sus chicas... ...que el día de estar viendo, si nos están escuchando ya... ...y se está grabando... Y una cuestión... ...por supuesto que ha grabado... ...estás hablando y se te está escuchando... Sí, sí, sí... ...vamos a ver que también a punto... ...y ahora... ...comprueba desde el móvil... ...se vea, a ver si ha adquirido... ...hoy... ...es el móvil... ...el emí que te escriba a Marta y te pongo la copia, ¿vale? Si, el número que estéis hablando... ...se está bien, ¿eh? Sí, sí, muy bueno... Hola, buenas tardes... ...sí... 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 ... ...hoy... 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 ...oh... ...hoy... ...bondas, could I do... ¿Estáis en directo? Nos volvemos a alternar por lo menos, ya que no hay un orden de edad, pero chica, chico. Yo voy a estar en este extremo, si me queréis, pues en las flojas. Bueno, alternar vamos a estar, no importa. ¿Nos ponemos por generación o no? ¿Miquel? Sí. El que vaya a hablar tiene que acercarse sobre la boca y hablar por él. ¿Nos ponemos generacionalmente o no? Lo que pasa es que ahí no estamos con chico o chica. Adelante, estamos por generación. No, yo diría mejor que. Chico o chica. Pues Miquel. Miquel, venga. ¿Miquel, no? Belén o... ¿El medio no? Eso, sí. Eso, sí. Y vos no os corréis, por favor, que Julio es el del extremo. Yo me he tenido el extremo. Bueno, bueno. Ahí está bien. Venga, plena. Gracias, por favor, las sillas, por favor, que están cuadradas. No, no, no sé, no. No, perdona, cambia. Perdona, para que está con chico o chica. Ah, vale. Por favor, la silla. Jesús, la pedida. La silla. Así. Y una cuestión. Bueno, a mí no me gusta los órganos. O sea que, igual me conduzco yo, pero para darte la palabra, vas a comenzar tú. Y luego, ¿te quedas sentado o qué? O sea, que no soy brasilla. Es que... Yo sí que no soy papas, la presentación. Es, exactamente. Pero hay una palabra, si no, como le digo, soy... No, igual yo creo que es mejor. Por eso te digo, yo se ocupa un montón, que va a ser todo, porque no. No. A ver, a ver, se nos ve. ¡Ey, qué chula queda! Muy chula. Sí, les vamos a... Un instante. Vamos a grabar a la primera vez. Un poquito de memoria. Un poquito de memoria. Oye, pero va con retardo, que yo no me estoy moviendo ahora. Ahora busca retardo, sí. ¿Has con bachando retardo? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Empezamos, sí. ¿De acuerdo? Joder, también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Vamos a ir hasta... Bueno, yo he quitado la... Lo editamos, ¿no? Venga, sí. Pero como estamos emitiendo... Si hay alguien conectado... Si hay alguien conectado... Lo estáis. Espera un poquito. Una botella más allá. Tienes que pegarte un poquito más allá. Más. Una botella más. ¿Quieres que yo? Sí. Pero... Es por el tiro del zoom. No se puede hacer un zoom más lejos. A ver, ¿es solo una reflexión? No, no, sí, esta es... Sí, yo creo que ya está. Ah, claro. No, no. Una cosa es... Yo estoy viendo lo que se está emitiendo y eso tiene un retardo de... ¿De inglés? Ya le he venido un retardo. Esa es la cosa. Muy bien. Entonces, se supone... Se supone que hay tres fuentes de audio. Una es la cámara que está recibiendo el sonido ambiente. Otra es el micrófono que tiene enganchado el mito y la hay arriba. Y otra es ese micrófono. Los tres están activados. Cuando vayáis a tomar la palabra a uno de vosotros, pues os lo acercáis como si fuera un micro de mano y habláis por... Igual si podréis... Yo paso a boca de la... No, no, no. Que te das poder y va a dar toda la intervención. Para que se la llevo para partir aquí. Venga, pues ahí diez empezamos. Ya. Buenas tardes. Estamos en Gallara Valley, cuyo presidente y CEO nos va a hacer una presentación. En la duodécima intertulia, una tertulia intergeneracional, por primera vez presencial. Hemos hecho alguna reunión en la que nos hemos reunido los seis miembros actuales de generaciones que van. Desde Jesús, nacido en los años 40, hasta Miquel, yo no he nacido ya en el 2000. Y inicialmente vamos a agradecer a Julio Santizada la posibilidad de haber venido a este entorno rural en Álava privilegiado. Y que nos explique qué es Ayala Valley y que nos cuente también con un reciente premio muy importante que han recibido en Sevilla. Adelante. Bueno, Ayala Valley es un polo de innovación tecnológico en un entorno rural. Temos la suerte de poder estar en un palacete del primer puerto del siglo XVIII, entre 1704 y 1724, es cuando se ejecutó esta obra. Es un palacete hecho por los constructores de la época, la familia Yaguno, en concreto de Yaguno y Amílola. Y esta casa tiene mucha historia, de hecho, aquí nació Eugenio Yaguno Amílola, ilustrada aés, secretario de Carlos III. Crearon el rey y el rey alcalde de Madrid. Y que tiene una historia atrás muy importante, pues bueno, desde crear el jardín botánico a ser el primer rey y recobrar una zona concreta. Por la falta de seguridad, sobre todo en la zona de Cádiz, la Sierra de Cádiz. Y bueno, de hecho, trajo gente de Alemania y de Países Bajos y por eso se supone, de hecho la leyenda urbana, que de ahí vienen los rubios con ojos azules, las personas rubias con ojos azules de Cádiz. Bueno, volviendo a la historia, ponía a Juan Amílola, secretario de Carlos III, ilustrada a la vez, despierto, erudito, traía las cosas, pues hizo un lobby a la vez en la propiedad corte de Madrid, traiendo a todos los hijos de los ayaleses a Madrid para poder hacer cosas, y entre otras cosas descubrió el cantar del miociente. Entonces, bueno, este es el... digamos, este es el... donde estamos. Aparte de todo esto, ahí en la Valencia y en SIRS, este es el polo de innovación tecnológica en un entorno rural. Estamos en un pueblo de menos de 160 habitantes. En este pueblo hemos conseguido crear este ecosistema que se divide en tres patas fundamentales. Ciencia, innovación y tecnología y consultoría. Estamos hablando también de financiación, tanto pública como privada, pero estamos hablando de startups. Empresas que vienen aquí, que vienen con unas spin-offs que han sido finalistas del MIT, del desafío del agua, empresas que son de las que han sobrevivido a todo el tema de realidad aumentada, de educación, empresas de certificación de cartas, pero de una manera muy local, porque todas las personas emprendedoras son de Otegi, o de Menagaray, o del barrio de arriba, de Jaude. Entonces, es muy local. Nuestros números nos ahorran, hemos conseguido ocho puestos de trabajo directos, hemos conseguido también que tres empresas estén ya dadas a esta edad de aquí, y luego, además, también lo que hemos conseguido es volver a poner a Menagaray en el mapa, que antes ya estaba, y nos han dado un reconocimiento por parte de los fondos FEDER, como caso de buenas prácticas en la gestión de estos fondos, algo que es bastante complicado de conseguir, y luego, además, hemos conseguido que tengan a menarnos el premio Magallanes cercano, en el tercer foro de innovación social y en el apartado de Smart Cities, ciudades y territorios. Odeces 6, 7 y 11. Y la verdad que, bueno, estamos haciendo cosas interesantes, ahora va a empezar la parte más de movimiento, y todavía más ruido, pero este proyecto, junto a Menagaray, pues empezó en el año 2016, pues empezamos a idear, y, en realidad, en el 2019 nos constituimos como empresa. Pasamos la pandemia, hemos pasado con una serie de dificultades, no muy agradables, pero aquí estamos, aquí seguimos, y seguiremos dando de que ahora. Muchísimas gracias, Julio Sertrella, y enhorabuena por el premio, pero sobre todo por esta iniciativa. Y, sobre todo, vale destacar que es una iniciativa privada. Eso tenemos parte pública, yo en mi caso ha sido que me apuesto todo lo que tenía para poder ir a cabo esto, son aquellas cosas que haces, no sé, me llaman soñadores, ilusas, yo no sé, nos llaman de todo, pero bueno, aquí es también un sueño, un objetivo, y llevarlo a cabo, y esto es a que la vale. Y desde aquí, a todas las personas que quieran venir, a hablar con nosotros, participar, que tengan una idea, nosotros encantados de recibirles, apoyarles, tenemos un sistema que se llama The Startup School, que son estas dos empresas, que se han dado de él, que están generando también bastantes puestos de trabajo, se han nacido aquí, o sea, es el sistema que hemos creado, tanto para las habilidades personales, como para las habilidades empresariales, porque creemos que son juntas de la mano. Muchísimas gracias, quizás, ya juntaremos también en mi entratulia, algún vídeo de todo este desarrollo, hay muchas imágenes de premios, y ahora muchas gracias Julio, pero vamos a seguir con la entratulia. Gracias por este espacio, y nada, encantado. Muchas gracias. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de pasado, presente y futuro, según las distintas generaciones. El peso que tiene para nosotros, y como habitualmente vamos a seguir un orden, quizás con el lógico, vamos a empezar con el Benjamín, con los periodistas que os presentaseis, revísimamente, y la pregunta es, ¿qué de eso atribuimos en cada uno como, bueno, modestos representantes de generaciones distintas, a estos tres tiempos, en nuestros pensamientos, emociones, decisiones, planes, para analizar cómo nos movemos entre el pasado y el futuro? Y a recordar que los tiempos son macotados, y adelante Miquel. Bueno, yo soy Miquel Llona, el Benjamín de este proyecto, nací en 2003, y soy estudiante de Derecho de ITIC, la Universidad de Justo, y bueno, yo, mi percepción, y yo creo que la de mi generación, es que tenemos muy presente el pasado, sobre todo, porque hay ciertas cosas de las que nos gustaría aprender, y ciertos hechos que no nos gustaría repetir, entonces, siempre aprendemos de las personas que nos han antecedido, y que podemos utilizar sus experiencias para enriquecer nuestra vida, entonces, creo que es un nexo muy importante en nuestro aprendizaje de día a día. Por otro lado, nos encontramos con nuestro presente, que yo creo que somos una generación que nos gusta vivirlo al máximo, que tenemos que estar el 90% de nuestro tiempo, ocupados, realizando cualquiera que sean nuestras actividades, y enriqueciéndonos, y para eso es muy importante también el futuro, puesto que los tres están relacionados, el pasado para tener en cuenta lo que se puede evitar, y para cambiarlo, el presente para realizarlo, y el futuro para tener en cuenta lo que queremos que pase, lo que queremos hacer, y nuestros sueños que se cumplan. Por lo tanto, somos una generación que sueña mucho con cambiar las cosas, y que se pueda hacer realidad, por lo que nos significan mucho estos tres espacios, porque en cada uno podemos analizar las necesidades de nuestra generación. Muchísimas gracias, Mayane, presentación. Bueno, pues yo soy Mayane Nolave, soy de la generación de los 90, y bueno, la verdad es que comparto mucho con lo que dice Míter, creo que en algunas cosas no nos diferenciamos demasiado, sí que es cierto que creo que el peso del pasado, y por lo que en general el peso del pasado, es uno de las últimas crisis que hemos vivido, que sí que tiene una repercusión en la humanidad de hoy en día, y por lo tanto, bueno, es algo que nos afecta también de cara al presente, pero creo que sí que tenemos una actitud de cómo poder atrapar ese futuro, o cómo llegar a ese futuro de otra manera. Entonces, igual cuando hago la reflexión, me planteo que tenemos consecuencias, que nos han hecho ver de pasadas crisis, que creo que de ellas tenemos que aprender, y para eso tenemos que ser presente, en un contexto en el que creo que podemos entrar, para darlo una vuelta y replantearlo, y creo que cuando vemos a la juventud, vemos una juventud comprometida con temas como puede ser el cambio climático, o distintas temáticas, que creo que realmente pueden construir un futuro mejor, y a donde podemos llegar con otro modelo de sociedad, y creo que es a lo que podemos aspirar. Turno, nos falta la generación de los 80, que es una generación que pronto completaremos, y nos vamos a los, las personas nacidas en los 70. Yo soy de finales de los 70, soy Menchu, soy autónoma, y yo tengo, bueno, mi generación no lo sé, pero yo, siempre tenía muy presente el pasado, en la figura de mi abuela, mi abuela, mis abuelas, siempre me han transmitido, como han vivido ellas, y como por ejemplo, en navidades, el regalo que tenía, era una naranja, y a mí aquello, siempre me ha resituado, en lo privilegiada y afortunada que soy, y en, bueno, quizá centrarme más en lo relacional, en las relaciones humanas, y por tanto, en consumir objetos. Respecto al presente, pues creo que muchas veces siempre estamos, yo personalmente estoy como pensando en el futuro, en lo que voy a hacer, o en lo que me gustaría hacer, y a veces, pues no estamos presentes, y disfrutando de los paisajes que tenemos aquí, en allá de la aldea, o en cualquier lugar donde estamos, y creo que es muy importante. Y de cara al futuro, pues yo creo que, bueno, no sé quién lo decía, pero el pasado no existe, y ha pasado, el futuro tampoco, lo vamos construyendo cada día, en el presente que vivimos, y en las decisiones que en cada momento estamos tomando. Y bueno, como generación de finales de los 70, también me considero afortunada, porque empezamos ya a vivir en una sociedad de democracia, donde había posibilidades, para las mujeres, y también para los hombres que antes no existían, desde reunirse, asociarse, hacer cosas de manera colectiva, entonces, creo que tenemos la suerte, de haber vivido en esa realidad democrática, que nos ha dado posibilidades, que nuestras ancestras, pues mantuvieron. Gracias, Le. Buenas tardes, yo soy Belén Madela, yo soy de 1965, que es algún quien haga, digamos, la clasificación, no sé si soy últimos de baby humer, o números de generación X, o cualquier caso soy de los años 60. Bueno, pues podría compartir todo lo que se ha dicho anteriormente, con respecto a un peso que supone, o lo que puede certificar, tanto el pasado, el presente como el futuro. Sí que creo que, que además sobre todo, influye, o yo por lo menos así lo veo, desde el punto de vista personal, en el caso de lo que puede suponer el pasado, pues efectivamente le ha tenido mucho que ver. Cuando uno es joven, pues el pasado pienso que tiene menos peso, porque tiene poco pasado. Y a medida que uno va cumpliendo años, pues tiene más pasado, y igual también porque no ha sido lo menos futuro. Entonces yo lo pienso en esa clave. En mi caso, con los años ya que tengo, pues el pasado, podría decir que tiene mucho peso, pero posiblemente sí, aunque no de manera consciente. Sí que creo que soy de una generación que hemos tenido un pasado bastante, vamos a decir, acomodado, entre comillas, un ambiente basado a crisis, porque es una generación que hemos tenido, vivido una época, pues de cierta estabilidad. Dicho esto, para mí, el pasado, vamos a decir, que me ayuda a ver y a valorar con perspectiva el presente, que para mí en estos momentos es lo más importante. Leía una vez que nos pasamos el tiempo preocupándonos por el futuro y en el 90% de los casos nunca suceden todas las cosas por las que nos preocupamos. En mi caso, y hablo de manera personal, no quiero tampoco hablar de una presentación de mi generación, sí que quiero decir que lo que más peso tiene en vida es el presente, lo que no significa que pierda de vista el futuro como hoja de ruta por la que tengo que continuar. Mucho de esto, y aquí toda la generación es que vivimos este presente, compartiremos también que el, digamos, la importancia del futuro al que nos enfrentamos en clave de intercidumbre, que era un futuro que cuando yo era más joven no lo veíamos así. Entonces, un poco, la importancia para que esa visión a la que nos enfrentamos sea todas las generaciones. Muy bien, ahora voy yo, sí, sí, represento a los nacidos en el 50, en concreto en el 53, y, bueno, comparto lo que se ha dicho anteriormente. Quizás, siempre, por lo menos, no sé si todos, naturalmente, somos simples representantes de generaciones tan diversas, pero siempre ha habido un equilibrio entre el pasado, presente y futuro y a veces hay el riesgo como se comentaba como decía Belén, de que quizás se dice que los niños viven solamente presente en la infancia, luego, igual, los jóvenes piensan más en el futuro, aunque hemos visto que tampoco es necesariamente así, igual, el riesgo de los mayores es pensar demasiado en el pasado. Seguramente, un equilibrio de los tres es fundamental, y es cierto que se dice presente y tiene el nombre significado en castellano, presente es lo que acontece ahora, pero también es un regalo, entonces, el regalo, la vida, está en el presente y, por tanto, ese presente, seguramente, tal como lo vive el ser humano, pues, se dice que somos la única especie que tiene memoria del pasado y que tiene sueños del futuro, y, por tanto, el presente también es construir buenos recuerdos y reescribir el propio pasado y, al mismo tiempo, seguir un camino, seguir un horizonte que tiene que ver con el futuro, ¿no? Entonces, hay que procurar en todo momento no perder ni desde la más, desde la esencia, perder los valores del pasado, que también Minshew comentaba, ¿no?, de los que nos han precedido, pero, al mismo tiempo, también, en las edades más avanzadas, pues, seguir teniendo los sueños de construir el futuro. Oye, es un poco pedante, pero me gusta una definición que, en algo que se llama la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la luz, unas teorías hay, sabes que somos, las ondas también tienen la luz, Nieto decía que eran los fotones, eran corpusculos, se dice que, físicamente, se dice que el hoy, el presente, es donde se mezcla lo que es lo suplementado, lo producido, que es lo material, lo que eran los corpusculos y que, en el futuro, tienen una naturaleza más ondulatoria. Es una imagen, quizás, que viene de explicar Wiggins, de alguna manera, que avanzó esa teoría ondulatoria que fue anterior a la de Newton de los fotones. Entonces, ahí estamos, o sea, es un bonito debate, igual, luego, apuntaremos un poquito. Paso la palabra a nuestro decano. Bueno, me llamo Jesús Orbe, he nacido en 1947, por lo tanto, pues, soy más veterano, el que acumula más pasado en términos de tiempo, no en contenido, quizás. Bueno, vamos a ver, claro, mi visión difiere muchísimo, se puede hacer cada una de Miquel, pero difiere mucho el resto de los componentes de la literatura, porque yo, si bien estoy viviendo presente, en términos cronológicos, diríamos que me queda un tiempo futuro yendo normalmente, fisiológicamente normal, corto, comparando con lo que he vivido. Por lo tanto, tengo un pasado en el que, vamos a ver, yo nací en el 47, por lo tanto, dos años posterior a la terrenora de la segunda de la mundial, los, el ambiente rural donde he nacido, las dificultades que había en aquellos momentos, las innumerables escuelgas que yo he vivido de mi padre con los 17 deudentes, es un pasado en el que, lógicamente, te va enseñando poquito a poco y en el que, además de que vas aprendiendo, también después lo que vayas olvidando, porque no puedes estar todo el tiempo con, si bien aprendes, diríamos, olvidas las situaciones y los modelos de vida que tenías entonces para ir adaptándote a las nuevas situaciones. Aún dando el tiempo en mi vida profesional, una constante que siempre he tenido es preguntar a las personas que me han precedido sus experiencias. Siempre ha sido una de mis de mis inclinaciones. Siempre aprender o escuchar, me encantaba escuchar personas del campo, personas marinos, personas de la ciudad que yo tenía en mi alcance y explicar sus experiencias. Y de eso siempre vamos a aprender. Yo tengo una experiencia, soy médico jubilado y tengo una experiencia profesional de unos 40 años más o menos, de profesión. y podría diríamos a quien quisiera contarle mis experiencias, no como el abuelo que cuenta batallas, sino como experiencias de vida. Por lo tanto, en estos momentos de mi vida ya ha pasado un gran parte y vivo el presente como jamás lo he vivido. Tengo amigos que me cuentan que si me pasa el tiempo volando no me doy cuenta que me pasa el tiempo. Si es cierto que cuando estás bien, gracias a Dios de salud y tienes aficiones que cumplir y estás gozoso, el tiempo quizá pasa una pior que cuando estás de guardia o estás trabajando. Pero lo que sí soy consciente es que para mí no pasa el tiempo a una velocidad en la que se me pasa sin que quede el pozo de lo bien que estoy viviendo. Es decir, que el poco tiempo que llevo jubilado lo vivo con una intensidad tan enorme que jamás lo había vivido y que me crea una sensación de bienestar que jamás había experimentado. En el futuro, pues hombre, como han dicho, yo lo voy viviendo día a día. En el futuro que lo voy haciendo no me preocupa. Me preocupa en cuanto a que sigo haciendo una vida más o menos al doble que es la base para que pueda tener un futuro. Pero realmente el futuro lo voy construyendo día a día y estoy muy feliz en estos momentos. Sí, son las gracias. Parece que los mayores sabremos más, eso sí. Me lo apunto para mí también. Bueno, segunda, vamos bien de tiempo, segundo eje del debate, hemos elegido aquí como cuatro frases y a ver con cuáles os identifiquéis más y cuál es el secreto, si cabe preguntar, de la felicidad para conjugar estos tres tiempos temporales, valga la redundancia. Las frases son recordar el pasado es vivir más veces tu vida. Otra es no existe pasado ni futuro, como es dicho, también se ha dicho, todo es presente. Otra es el futuro debe guiar nuestro presente. y la última, la diferencia entre pasado, presente y futuro es solamente una ilusión permanente. Igual, es una manera, digamos, es un, una escentricidad propia de los seres humanos, porque, igual, el presente no sería como es sin el pasado y sin esas anhelos de futuro. Esta vez vamos, Jesús, de arriba abajo, de edad, con edad, de mayor a menos. ¿Cuál de esas frases este, es un poco como leo lo mismo, igual, planteado como la felicidad, tú, lo que nos queda de vida a todos, porque esto es incierto para todos, pero, ¿cuál es el equilibrio entre pasado, presente y futuro? ¿Naces planes de futuro, ahora, ¿no? En absoluto. Vamos a ver, el equilibrio, en principio, como somos seres sociales, pienso, pues, diríamos, un estado de felicidad podría ser, primero, que inspecten la salud. Si no hay salud, la mente, el cerebro, con el dolor y con las situaciones de malestar, no circula bien, entonces, muy feliz, no creo que sea una persona que tenga una adrenal crónica invalidante y cuando, por lo tanto, la salud. Segundo, un equilibrio afectivo, es decir, hay personas que están solas, porque les gusta estar solas, hace poco hemos comentado con Julio, pero hay personas que no tienen una soledad buscar ni deseada, sino que se han encontrado. Entonces, en general, yo soy más feliz en lo de haber personas con las que comparto mis afectos y doy mi efecto en el recibo no por buscarlo, sino porque es recíproco. Y eso tanto en el entorno familiar como con los amigos. Y luego, pues porque a través de las experiencias que se han hecho en la vida, pues puedes desarrollar pues bueno, actividades que en la época profesional no podías y que son pues por viajar o actividades deportivas o otras actividades como ir al cine o lo que sea. Entonces, un conjunto de cosas te da una sensación de bienestar. No sé si eso se puede llamar felicidad, pero bienestar dentro de lo otro sí. Muchas gracias, por lo que tú también. Pues no sé, brevemente, dicen que a veces el pensar demasiado en el pasado o vivir demasiado mirando hacia atrás pues que que puede generar depresión, es una simplificación naturalmente, ¿no? Y al revés que quizás el pensar excesivamente en el futuro pues puede generar estrés o ansiedad. Entonces, igual hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Pero seguramente no hay que renunciar a que viviendo el presente, que creo que en eso seguramente estaremos de acuerdo todos, no renunciar jamás y en el marzo sobre todo las personas de edad a hacer planes e incluso a largo un plazo que no se van a cumplir probablemente, ¿no? Pero el presente requiere tener un horizonte hacia el que caminar, tener una utopía, tener proyectos, no sé, a 10, 20 años y lo que sea enteramente irrealizable. Entonces, no, no lo sé. ¿Qué opinas? Sí, bueno, pues en mi caso por retomar las frases que has comentado al principio, ¿no? Yo, si tuviera algo a costar por una de ellas, sería por la que, espera, que me ha notado aquí en la de el futuro, el presente es la tercera que has hecho. El futuro debería no ser presente. Eso es. Sí, porque entiendo yo que efectivamente para mí lo más importante de traducir es el presente, ¿no? El presente, el clave de un presente, digamos, de manera más satisfactoría posible y hablando de felicidad coincido con todos, digamos, los factores que Jesús ha comentado que es para ser una persona feliz, ¿no? Pero en cualquier caso sí que entiendo que, bueno, ese presente tiene que estar guiado un poco por el futuro que yo es en ese caso, sí. Y hablando de felicidad, pues sí que creo, y yo en mi caso, igual que por más experiencia personal, pues es un momento, bueno, la felicidad pasa por una buena salud, ¿no? y por pensar en un envejecimiento saludable y aquí es cuando introduzco el futuro educado de prevención, ¿no? Por ejemplo, entonces, vivir un presente, pero digamos, incluyendo la prevención para tener un buen futuro me parece que hace algo, pues bueno, fundamental. Y después sí que me gusta introducir un factor que igual no se ha comentado, ¿no? En cuanto al peso que puede tener o la importancia pasado, presente, futuro, que tiene que ver también con el momento habitante que cada una y cada una de nosotros estemos viviendo, es decir, con la misma edad o de la misma generación podemos tener situaciones o circunstancias vitales que hagan que el peso del pasado presente y futuro sea diferente, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues sin ponerlo a la personalidad en mi caso concreto, ¿no? Sí que creo que es un factor que en cualquier caso puede hacer que tampoco podemos, digamos, validar en un único, digamos, afirmación de decir que es más importante, ¿no? Y en cualquier caso, me reafirmo, ¿no? En decir que encuentro eso para mí lo más importante es el presente y es lo que se tiene en cuanto a mí. Es solo una pequeña anedología que me gusta comentar a veces. Leí ya una vez que fíjate en tus mascotas, yo que tengo dos comentarios, dice, ¿cómo siempre se sorprenden de las mismas cosas? Es decir, viendo siempre lo mismo, siempre se dejan sorprender por ello. Yo creo que tendríamos efectivamente que aprender un poco de eso, ¿no? De disfrutar del presente porque realmente es lo que tenemos. Y hay igual que es el miedo demasiado. Y yo, oye, cuando has dicho de las mascotas me ha venido una imagen que es una persona con su mascota y un bocadillo. La mascota está viendo a su dueño o dueña y a ella, paseando por un paseo. Y el dueño tiene millones de pensamientos, problemas, entonces, ya está en el futuro ese que no va a suceder porque la mayoría de esos problemas seguro que luego nunca suceden. Yo también me quedo con el presente que es un presente, un regalo, un gran regalo de poder estar aquí y ahora compartiendo esta charla sin más que hacer con el equipo Intertulia. Me parece un regalo, entonces, disfrutar de esos grandes regalos y estoy contigo en la prevención respecto a cómo cuidarme y estar en el mundo si quiero seguir estando aquí en unas condiciones saludables. Bueno, me he quedado con dos temas cuando estábamos hablando. Por un lado, con las frases y comparto esas frases la que más me gusta pero me genera un problema y no un problema lo tengo por el momento vital en el que estoy yo que me llevaba a eso. Y es que sí, efectivamente, el futuro nos tiene que guiar al presente pero no lo debe condicionar. En el sentido de muchas veces estamos tan preocupados de lo que va a pasar que no acabo de disfrutar de lo que estoy viviendo ahora porque soy tan preocupada de lo que va a ser de mí, de lo que esperan de mí, de lo que espero yo de mí misma. Yo lo vivo así por mi momento personal. Entonces, es cierto que a veces tengo que parar y decir bueno, está muy bien, es importante lo que vaya a venir pero ojo, cuidado que me estoy olvidando de disfrutar de este momento que estoy viviendo ahora. Y luego, cuando hablábamos de felicidad también, la felicidad entendía por qué y descrita cómo. Porque cada uno tenemos una forma de entender la felicidad y el otro día tenía una conversación con un amigo muy interesante y de esas muy profundas en las que entendíamos de manera muy diferente lo que era para nosotros la felicidad, desde una plenitud o desde qué es esa plenitud para ti. Bueno, me genera como creo que es un debate que puede ser muy interesante que el propio término felicidad puede ser muy distinto para cada persona y que al final yo hoy en día puedo entender la felicidad desde el momento en el que me quiero sentir bien conmigo misma que en mi caso es tener tiempo cuando hablo de tiempo hablo de tiempo en el trabajo hablo de tiempo para las amistades para las guerras para vivir o sea, si tengo la sensación de que aprovecho el tiempo que tengo y que no voy siempre a bogada para mí la felicidad pero para otra vez muchas cosas pues tiene otro significado entonces pues me hagan un poco ese debate a mí. Bueno, pues yo para terminar con este bloque también había elegido esta frase aunque bueno no me identifico mucho con ninguna de ellas pero bueno el momento vital que me encuentro ahora mismo pues es la que más me puede identificar puesto que cuando entras a la universidad se preocupan sobre todo los profesores de tu futuro tu futuro prepárate bien para el ámbito laboral para tu vida cuando seas adulto como si ya no lo fuéramos ya con 15 años pero bueno nos siguen considerando como buenas niñas a los que tienen que preparar para los ajustes que nos va a dar la vida y pues bueno en ese sentido pues es la que más me puede identificar aunque yo sinceramente prefiero ir un poco más en mi presente y no preocuparme tanto por lo que va a pasar porque hay tiempo para todo entonces siempre va a haber tiempo para disfrutar de lo que tienes que disfrutar en este momento y para planificar lo que tienes que planificar y aunque te puede guiar tu futuro y en este momento lo estaría alto puesto que estoy estudiando para lo que me quiero dedicar yo cuando cuando sea más mayor pero estoy disfrutando lo que estoy estudiando y se trata de mientras tú disfrutas estudiando eso formarte para ser lo que tú vas a querer ser y disfrutar toda tu vida en una profesión en la que has soñado o la que estás soñando ahora mismo pero sin tener en cuenta el estrés que te está generando todo el rato si voy a conseguirlo o no voy a conseguirlo si lo tienes que conseguir lo vas a conseguir y ponen los medios para ello y si no lo consigues pues no pasa nada porque te puedes caer y te puedes volver a intentarlo pero no estar autoestresando todo el rato muchas gracias bueno vamos bien de tiempo vamos con la ronda final y aquí nos puedo hablar un poco más el futuro decía Gabriela Mistral para la infancia siempre el odio para las mascotas que lo que hacen es aprovechar para no que suceda a nuestro alrededor que eso es lo que perdemos a veces mirando hacia atrás o hacia hacia adelante o es demasiado porque el mañeo es demasiado tarde para ellos pero para todas las ciudades es así también podéis señalar que os ha sorprendido en los comentarios que hemos hecho los distintos representantes de de las generaciones ¿cómo de Jesús? en tanto en cuanto él ha vivido muchas cosas y ha decidido que ciertas cosas se pueden olvidar para seguir evolucionando aunque haya aprendido de ellas y es algo de lo que a mí me gustaría aprender en el futuro a saber quedando con las cosas que igual han sido más relevantes en mi vida y las que no han sido tan superfluas o no las necesito tanto para poder seguir avanzando y sobre todo me gusta la idea que han planteado tanto Glenn como Benchuk de mirar hacia el futuro planificándolo de manera más segura como de prevención y sobre todo porque si en tu presente estás expresado lo más probable es que en tu futuro lo sigas estando porque no hayas hecho nada para cambiarlo y eso te genere el problema de salud que a la larga te harán no tener futuro por lo tanto si tu presente no lo cuidas tu futuro no va a existir entonces hay que tener como cierto cuidado y en base a ello y a la frase que hemos elegido antes pues sí que me tiene que crear un poquito mi futuro y mi presente puesto que si quiero tener mi futuro tengo que cuidar mi presente y hacer porque mi futuro exista y exista como yo quiero que exista teniendo en cuenta lo que hago en el presente y lo que hice en el pasado o lo que otras personas han hecho en el pasado ¿no? es que me has dejado un poco pensativa con la frase de estrés me he quedado con esa frase un poco porque me genera mis dudas en el sentido puede que en mi presente me encuentre estresada y precisamente necesite planificar ese futuro para darle un giro es igual como yo lo planteo más porque a mí a lo mejor tener ese futuro más o menos encaminado que no quiere decir tenerlo de otro lado pero si tenerlo más o menos encaminado me genera me genera algo más de tranquilidad que el hecho de esa incertidumbre ¿no? esto también depende mucho de las personas ¿no? a mí a veces la incertidumbre me da más vertigo y me genera mayor estrés que el tenerlo pensado sí que es cierto que yo si tengo que darme con algo a lo que le he dado muchas vueltas o que me ha llamado la atención también es con Jesús porque me ha gustado mucho cómo estaba planteando bueno cómo vive la vida desde que está jubilada ¿no? me ha parecido como un modelo aplicable no solo en ese momento sino de cara al futuro ¿no? me ha parecido que creo que esa es la manera que me gustaría animar a ese punto y poder plantearlo así ¿no? porque lo pienso muchas veces en la salud en la salud física de poder estar bien pero creo que también es importante esa salud mental de las personas que nos acompañan y como bueno la importancia que tiene y cómo planteamos eso ¿no? por lo que nos quedamos con esa idea bueno pues yo en el hilo de vuestras dos intervenciones haciendo asociaciones a Jesús he recordado en psicología creo que le llaman anclaje a un recuerdo bonito o o que nos ha supuesto un aprendizaje para que lo guardemos en nuestra mochila de recuerdos y en el futuro o sea esto es como conectar el pasado el presente y el futuro creo que si vamos con un poco más de calma por la vida podemos encontrar muchos más elementos que nos sorprendan anda mira que bonitos los árboles en otoño ¿no? y tener un momento anclaje y quedarnos con ese recuerdo y en el futuro estar en un sitio donde solo hay árboles perennes y recordar joa aquellos árboles de paz que no sé qué cuando se caían las hojas que bonitos eran ¿no? es como un ejemplo de como el pasado nos puede generar un recuerdo que en un presente determinado nos puede evocar también un pensamiento hacia el futuro y yo creo que todo el equilibrio es lo saludable ¿no? mi exceso de pasado que decíamos que hoy íbamos a la depresión mi exceso de presente con tanto estrés mi exceso de futuro con ansiedad ¿no? entonces necesitamos pues más regalos de de disfrutar lo que va llegando en cada momento y a mí me cuesta me cuesta porque siempre mi agenda ya está hasta diciembre ya tengo dos días de semana cubiertos con planes pero si tengo que cancelar un plan no pasa nada pero sí que me gusta proyectar actividad en el futuro pero intentando en cada plan disfrutar de ese momento bueno pues a ver si puedo yo añadir algo más a lo que se ha dicho por supuesto totalmente de acuerdo le he hecho por lo de la importancia del equilibrio del pasado presente y futuro pero sí que es cierto que como decía antes en función también de qué generación igual ese equilibrio hay que ponderarlo un poquito de alguna manera ¿no? al mismo que decías Jesús pues el pasado yo ya no no tengo pasado bueno pues no mismo en el pasado no asesorías sino yo un poco yo digamos a favor del pasado sobre todo de las personas que ya tenemos cierta edad podría decir que lo veamos en clave de la libertad que nos genera el haber tenido un pasado con una experiencia que nos hace poder ser más libres yo creo que eso también lo podríamos ver en esa clave yo voy a comentar una anécdota cuando iba en el metro hace bueno ya una temporada entraba una persona que me intenté en concreto pues que también entonces la abogadora decía ya no me jubilo en un mes que me dice ah sí jo ya claro eso supone que es mayor y digo bueno cuanto mayor soy más libres son entonces yo quiero decir y eso tiene que ver con toda la experiencia y el pasado que tu ibas en la mochila de alguna manera entonces yo pensaría en el pasado en esa clave pero por supuesto me repite me repite yo me he dicho ahora que es fundamental presente y preocuparnos del futuro de su justabilidad porque insisto que a veces nos preocupamos cosas que nunca pasan en cualquier caso me ha parecido tengo la sensación no sé de que aunque así más o menos al margen de la generación pues que todos más o menos pensamos un poco lo mismo no sé la que bueno pues yo creo que llegamos a una especie de pensaje de síntesis igual por darle otra vuelta en el fondo igual la preocupación debe ser vivir bueno con la lógica es el nivel presente pero vivir volviendo a construir incluso el pasado y volviendo a construir el futuro porque aunque resuelve contradictorio cada día reescribimos el pasado nos quedamos se ha dicho antes Jesús también lo decía yo creo que el día de hoy va a ser un bonito recuerdo que nos va a iluminar digamos el tiempo que llevamos en adelante y también el propio futuro también hay que construirlo cada día hay que cambiar de planes hay que y eso hay que hacer a partir de edad igual la única más que me voy a hacer el propio motivo que hay del pasado la única tristeza que queda es el de las personas que ya no están yo creo que así como decimos ya no somos los que éramos o sea y hasta un joven como Miquel y yo una o sea y hasta un niño cuando tiene conciencia recorda algo de la etapa anterior y siempre hay una crisis de crecimiento que llega un momento en el que entras en una nueva etapa y algo pierdes en la anterior o sea andal pero es de batear o lo que se quiera entonces es importante esto de para de alguna manera no perder este escurridismo presente el cada día también volver a repensar el pasado y volver a a quedarse con lo mejor del pasado incluso de aquellas personas que lo habéis dicho que dan a las altas elecciones y lo mismo con el futuro yo creo que incluso la gente que tenga los días cortados debía hacer un plan de futuros porque porque es también una manera de vivir más plenamente en el pasado y Jesús que seguro nos da la elección gracias no voy a dar ninguna elección a nadie lo que sí puedo decir es vamos a ver por los años que tengo me he dado la oportunidad de que yo ya he vivido el presente de cada uno de vosotros he pasado por donde está Miquel Yona he pasado a Yaren Edén y Mencho y estoy un poco empatado con Miquel pero diríamos que he pasado esas situaciones y si bien si quiero las recuerdo no obstante no las quiero recordar porque ya han dejado su poso de experiencia y no me sirve de nada diríamos rememorarlas porque me ocupa mucho espacio en mi presente al que yo he trabajado y he llegado y me lo he ganado entonces el presente para mí es tan importante en la situación en la que estoy en que entonces diríamos si tuviera que recordar lo recuerdo pero aún siento la más absoluta necesidad de recordar nada de mi vida pasada porque ya está mi vida y la experiencia está acumulada en mis actos en mi forma de ser en mi forma de pensar en las personas por tanto mi presente ahora ocupa un espacio enorme diríamos que afortunadamente pues para mí es muy satisfactorio y me está dando también la posibilidad de poder estar ayudando en mi experiencia humana y profesional a personas de menos edad que yo o parecido con situaciones de enfermedad o demás eso sí que me da la posibilidad en mi experiencia y en esta realidad presente vivo y sin hacer en absoluto ningún plan que sea de un futuro muy lejano puedo hacer un plan para pues hecho como teníamos pensado pues ir a o porto y pues de tres meses aquí hemos ido pero no mucho más van surgiendo las cosas pero no me preocupan porque mi presente me ocupa excesivamente y sacrificatoriamente eso es lo que puedo podemos hacer una vida plena y por exceso o por defecto se agarran al pasado ese futuro para no vivir lo que tienes que vivir hoy entonces pues es genial es genial que pueda ser también referente para otras personas de esa vida en presente y que te llene tanto y que puedas compartirlo con otras personas yo sé que creo en cualquier caso un poco por hacer una lectura de lo que comentas Jesús que precisamente ese presente que es el que te llena yo creo que es produce consecuencia del pasado que has tenido entonces te quiero decir que también ahora sí nuestro presente de ahora será nuestro pasado del futuro entonces igual en esa clave también también habría que verlo y yo sé que efectivamente creo que bueno el futuro a medida que vamos cumpliendo años pues igual efectivamente debe ir teniendo menos digamos peso pero entiendo que la edad sí que condiciona en mi vida el peso del futuro y en ese sentido pues yo creo que también hay que entender lo que comenta Jesús efectivamente pues bueno pues por la edad que tienes y lo que has vivido que posiblemente pues igual al 100% lo puede suscribir Miquel con la edad que tiene entonces en cualquier caso pues me alegro y en general te enhorabona porque yo creo que eres un ejemplo para los demás Jesús no sé que la tú quieres el otro extremo bueno aún así sí nosotros me acuerdo con Jesús porque yo creo que lo que él ha comentado es lo que yo llevo que var etapas entonces él ha vivido sus etapas se ha quedado con lo mejor de ellas las ha cogido como experiencia y eso le ha formado en la persona que es hoy en día entonces si las tiene que recordar pues si llevo algún recuerdo bonito de ellas pero no tiene que tenerlas en su cabeza y eso es lo que a mí me puede estar pasando bueno yo olvido muchas menos cosas lógicamente pero me puedo pasar a mí con mi infancia con mi adolescencia en el colegio y con esas etapas o etapas en sitios donde haya podido estar un tiempo entonces me parece una perspectiva bastante válida y que yo también podría podría suscribirse a mi situación no tanto por la edad pero sí que creo que ahora estoy más más enfocado en mi futuro que en estar todo el rato pendiente de mi presente y de mi pasado que de otras cosas y sobre todo en planificar mi futuro y un poco en observar todo lo que voy a vivir de aquí a los años que me queden de vida no sé pues un poco yo creo que más relacionado a lo que le está pasando a fallar de más o menos una edad que estamos pensando un poco en qué vamos a ver nosotros el año que viene y qué vamos a hacer y cómo podemos hacerlo y condicionar un poco nuestra presencia a nuestro futuro y cómo no no creo que has completado perfectamente los ciclos mi situación en la edad que yo estoy hoy es la presencia Y tú, en la que estás, exactamente, has observado perfectamente el cómo tiene que ser en el futuro, o sea, en tu vida, tenemos, con respecto al pequeño pasado que tienes, el presente, y el gran futuro que te espera. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo. Yo también suscribo a las palabras de Níquel y solo te voy a repetir lo que te ha dicho, Belén. Yo quiero ser como yo. Claro, es verdad. Porque es verdad que se suscribo totalmente lo que estaba diciendo a mí, por lo que decía antes, porque efectivamente, cuando lo escuchaba a Jesús decía, es que en qué momentos tan diferentes de la que ya estamos. Porque yo estoy en ese vértigo ahora, ¿no? De, bueno, pues encima en un momento de cambio y tal, además, que genera muchas dudas y que hay que también aprender a llevarlo y creo que eso es el gran reto que en mi caso tengo por delante, ¿no? El saber disfrutar de ese presente, preocuparme y enfocarme en el futuro, pero que eso no suponga un ahogo y saber también llevar ese proceso lo mejor posible, ¿no? Pero, bueno, pues allá es un momento en el que veo como muy clara esas diferencias de esas distancias del proceso vital. Así que, bueno, bueno, no te lo dices. Eso es el mismo, o sea, hay algo que es que sigue siendo el niño que fue, uno no lo hay que mantener mismo al niño que uno fue, o al joven o al adulto que uno fue, ¿no? Y en ese sentido, para mí el presente no podría ser sin esa doble mirada del niño que fuimos e incluso del mayor que seremos, ¿no? O sea, al igual buscando como modelo a Jesús, ¿no? Porque esa admiración infantil de que los niños o las mascotas van a decir para esto, pero no vienen todos los días, sino cada día bien lo mismo, bien el presente. Y luego también esa especie de tolerancia que da las personas mayores. Porque hay un momento en que, no sé si es por qué motivo, pero ya no es que lo comprendas todo, pero al menos te compareces de todo lo que ves porque nadie es muy malo, nadie es muy... O sea, llegas a tener una certa... No sé si es compasión, o sea, compasión es mejor de los sentidos, no que es de ninguna superioridad, o sea, darte cuenta de que todo lo que pasa tiene razones para ser, ¿no? Y esa mirada sabia me parece que la debemos tener a lo largo de toda la vida, si es posible. Es más difícil de una niña joven porque seguramente no ha tenido una disminaria de experiencias tan variada como lo da la propia vida, ¿no? Entonces, seamos tenerosos, disfrutemos del presente, por supuesto, pero, a ver, arropémonos también de aquellas miradas que hemos tenido y no las paramos. El seguir siendo niño o niña, el seguir pensando que cuando sea mayor quiero ser de esta morir o de esta otra vida, ¿sabes? Y eso no es el futuro, no lo podría vivir en el mundo que viene, o sea, sin agobiarme tampoco, si es posible. Gracias. Yo no soy psicóloga, pero dicen que la época de la infancia es muy importante para el resto de la vida, entonces, por favor, Miguel, no quemes tu infancia, porque hay muchas cosas importantes para lo que presente y tu futuro. Puedes quemar, no que sé, 40 años de profesión en el mismo sitio, haciéndose un verónimo, pues quemar a 30 y quédate con los 10 últimos que serán los que... Pero la infancia no la quemes. Y al viviendo a la infancia, mi último cumpleaños, mi madre y una prima, en modo vital, hay que currar, hay que currar, hay que currar, tenemos que currar, hay que hacer esto, porque ahora que estás, venga, vamos a currar, pues me quedé con mi abuela y con una tía. Y mi abuela siempre habla del juego del aeroplano, que no sé si sabéis en el suelo pintar como varios cuadrados, una ala y luego alante otro rectángulo, ¿no? Y con una piedrita y, bueno, pues mi abuela en silla de ruedas le dije, venga, Manoli, que vamos a pintar un aeroplano para jugar. Bueno, pues mi abuela, mi tía abuela y yo jugando al aeroplano, mientras las otras no dejaron de currar, currar, currar. Entonces ahí vi clarísimamente que esa niña libre de mi abuela, de mi tía y mi niña libre están muy presentes, mientras que las otras generaciones están en estos momentos en el modo que hay que hacer, hay que currar, porque nos queda poco tiempo, porque, ¿sabes?, en una combinación que se autoimpone, en lugar como de, no sé, de estar más disfrutando de un día de fiesta o algo así. Y ahí conecté totalmente con mi niña y con esas personas sabias que me encanta escucharlas porque tienen muchas historias que contar y que seguramente en su momento, pues, curraba mucho más que mi madre y mi clima ese día. Bueno, vamos a agradecer también a Ben and Yona que ha hecho esta realización y esperemos que os haya gustado esta interacción presencial, física. Ha sido una experiencia, ¿cómo lo habéis vivido allá en la última ronda? Bien, es lógico que estar así como medio, 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 claro, para hablar, es un poco más redonda, sí. Pero, bien, es lo que la tecnología permite y nos adaptamos, nos adaptamos. Bueno, vamos a ver, yo, mis mejores sueños de hace años, que hubiera imaginado, quiero estar entre personas como vosotros. De haber sabido, hubiera tenido una crisis densidad, pero hubiera que tener nada. Entonces, no lo sabía, viví como vivía. Y ya, bueno, este es un motivo más de satisfacción, de amor de felicidad, de bienestar, de poder compartir y conocer personas como vosotros. Para mí es, no tengo palabras, no lo digo por adornar el tema, sino pues que es una realidad para mí. Muchas gracias, Lati, no podemos remover la recomendación. Yo simplemente he confirmado lo que dice, yo creo que todos están de acuerdo, ¿no? Que, bueno, esta posibilidad de estar aquí en persona hace incluso que, digamos, incorporemos otra, digamos, el lenguaje de comunicación más corporal de expresión que a través del ordenador no podíamos con él. Entonces, yo creo que eso facilita la judicia y la comunicación entre todas nosotras y nosotros. Entonces, yo creo que, pues, eso no deja de ser un punto a favor de intentar repetir todas las cosas que podamos. Pues, bueno, ya le dije la última palabra. Venga, la cerramos con esto. Yo voy de acuerdo, la verdad es que agradezco mucho el poder mirarnos a la cara, el poder mirarnos a la cara y no depender tanto de una pantalla, de no sé, que a veces tengo la sensación de que no sé si una vez estoy hablando con alguien o... Y, bueno, pues eso, la verdad es que es un placer poder compartir este espacio y, pues, si lo podemos repetir de manera convencional en las veces que podamos, pues, yo estaré dispuesta, por supuesto. Bueno, nada más que añadir, aparte de eso, que yo también estaba encantado de poder hacerlo presenciar, porque al final los podemos expresar de una manera mucho más fluida, más cómoda, sentir esa calidez humana de expresarse libremente si uno no va a dar una pantalla por medio y, pues eso, encantado de hacerlas todas las veces que hayan faltan y en sitios distintos, por vallar un poco, un día me hagasse la playa o algo que sea, por cambiar un poco, ¿no? Y eso. No, 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 no. Le digo por eso que se nos ha venido, va a haber de chorar vallado. Viven días de estrés y hoy me quedo a dormir en Yaceno, en una casa rural, porque dicindo, analizamos un encuentro y quiero ver el espacio. Bueno, yo vengo de... De la Junta, pero... De la voluntad de Derecho, pero bueno, de Mil Rojas. Bueno, yo también tengo el lugar de trabajo en el Departamento. Pues yo, de que es mujer nací. Yo no he tenido que gastar, pero vivo en Precio, así que no tengo que volver a Precio en la Guardia. Y ya está. Yo he tenido también Derecho. Hasta la próxima... Hasta la decimultarcera. No, no. No, 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 no. Bueno, sí, no, 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 no. Yo tengo que comprar eso a las 7. Uy, 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 uy. No tengo nada.